Luego de que se diera a conocer varios casos en los que profesores de centros educativos públicos acosaran o tuvieran relaciones sentimentales con alumnas menores de edad, la directora del centro educativo de la comunidad de Madrigal dice previenen estos casos, orientando a niños y niñas y siento vigilantes. Sí, nosotros tenemos un equipo de orientación y psicología que se encarga de dar charlas a los niños, de darle talleres, sobre cómo denunciar a cualquier persona que quiera abusar, ya sea en palabras, ya sea en tocándolo o lo que sea, cualquier persona que esté haciéndole algo que a ellos no le guste, que quiera como violentar su integridad física o moral, entonces siempre ellos están orientados a dar seguimiento frecuentemente, con conferencias, charlas, talleres. En tanto que el presidente de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, Lorenzo Fabián Rojas, dijo que una de las causas que provoca que profesores abusen de alumnas se debe a que laboran como docentes, pero no tienen vocación. Hay profesores que son profesores por vocación. En este sentido, en este centro, es lo que yo he percibido como presidente de la Asociación de Padres de aquí de la escuela. Como hay médicos también, que hay médicos que son médicos por vocación y otros por decisión o de sus padres, o por decisión propia, porque hay posibilidad de ganar dinero. Pero cuando son profesores por vocación, todo lo que hacen, lo hacen con amor para el estudiante y por los padres y para la sociedad. Las declaraciones fueron ofrecidas luego de participar en un acto en donde la escuela reconoció a más de 25 padres y madres de estudiantes del centro y varios alumnos meritorios. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.